¡Suscríbete al canal! A mí casi se me baja la presión, me da un yeño ¡Qué bueno que ya se aclaró todo! Y esa pareja ahora está en feliz Sí, yo me alegro por mi amigo Sí, ¿y usted y yo? ¿Cuándo encargamos eso es un tal, Matan? A ver, ya empezaste, ya baja, ya Basta, basta, descállate los aves Oye, ¿cómo es? Escúchame, escúchame Yo soy como un ave libre que vuela y vuela No puedo estar en un solo lugar Pero yo tengo la jaula para ese ave Ya, basta, ya, calma Ya, para, para Ya, oigan, ya, escúchame ¿Y ya llegó sufrida? No, todavía no La quiero felicitar ¡Ay, amiga! ¡Felicitación! ¡Felicidad! 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 Me demoré porque estaba con los estragos Uy, amiga, pero tú deberías tomar Porque los tragos hacen daño ¡Ay, no! Que estaba con los estragos del embarazo ¡Uy, sí! Eso es horrible ¡Ay, sí! Esos achaques ni me lo diga Yo la pasé muy mal con los achaques ¿Eh? Es porque una hermana mía estuvo embarazada Y yo la ayudé durante todo su embarazo Porque el marido es marino ¡Uy, hay que ser de Bebichauer! Yo me encargo de contratar a los strippers ¡No! Es Bebichauer, no despedida de soltería ¡Preciento que la vamos a pasar! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Por favor! No me enseñen esa palabra ¡Pasemos lo diferente! ¡Ay, está bien! Oye, compañera, felicito, la verdad Porque va a ser mamá Aunque mamacita ya era Eso le mandó a decir mi compadre regañón ¡Ay, no me lo menciones! ¿Soy lo JPJ? Pues sí La neta que te me escapaste, sufrida Porque ve, por tantito Y eras mía Eso JPJ es tremendo Oiga, cualquier cosa, compañera Estamos a la jolando ¿En serio? Si quieres algún pastelito con harto ¡Ají, ají, 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 ají! Me avisa, no va Eso no quiero Tengo un antojo especial ¡Ay, diga nomás, diga nomás! Yo sí que puedo ir hasta mi recito No, no puedo contar En ese lugar no quiero nada Quiero un crejo tierno de Manglar Y un helado de taxo de Guayabamba Este, yo pensé que... ¿Cómo? Me llevo a mi compadre ¡Ay, qué bonito! Permiso ¡Ay, pero vete bandido! ¡No puede ser! Si no cumplo con mi antojo Mi niño me saldrá con la boca abierta ¡Ay! Yo sé que los que no le cumplen los antojos Salen con la boca abierta ¡Sí! ¡Tami! Para mí que la madre del jefe Le dieron esos antojos Y nadie se los cumplió No, no estoy de acuerdo ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué? Estoy escuchando aquí Yo mismo y mi persona Porque me voy a adentrar en su mundo De la paternidad Monstruo Hasta Música de Joker Lo que pasa es que todos mis profesores de actuación Que ya renunciaron todos Y que no tienen trabajo Me aconsejaron que yo vea el mejor programa cómico de la televisión A pesar de todas las demandas y difamaciones que le dan Sigue siendo el mejor programa cómico Ay, mi amorcito Lo amo Y qué bueno que llegó Porque tengo antojos No me diga Tiene miopía y astigmatismo No, jefecito Dice que tiene antojos No anteojos Eso Ah, mira, a ver, mira, a ver Dígame entonces ¿Qué tipo de antojo tiene? ¿O qué, o qué? Ay, tengo antojos de cangrejo tierno de manglar Y helado de taxo de guayabamba Mira, a ver, tranquila Aquí está su hombre Para cumplir todos sus deseos y antojos ¡Qué romántico! Alejo Ay, jefecito Dígame, ¿en qué le puedo servir? Póngase aquí, póngase aquí Quiero que se vaya bien lejos Y me voy a comprar Un helado tierno de manglar Con un cangrejo de guayabamba ¡Qué, jefecito! Es al revés Alejo Quiero que se vaya bien lejos Acoplado Un helado tierno Jefe ¿Qué está haciendo? Me dijo que diga al revés Pero no al revés hacia allá Sino a las palabras al revés Ah Oiga, que está difícil No puedo decirlo al revés Dígame, es un ejercicio de actuación Ya, yo soy el león Es que así me enseñaron mis profesores de actuación Era un ejercicio loco Pero yo tenía que hacer de animal Que no Que lo está diciendo al revés Que el cangrejo es del manglar Y el helado es de guayabamba ¿Qué? Allá está lejos, tengo que ir Miren, 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 jefecito De todas maneras Usted no lo puede mandar a él Porque esos antojos Los tiene que cumplir el marido Ay, mira a ver ¿Y quién es el marido? Tony ¡Rayos! Que yo soy el marido O sea que voy a ser padre Y me estoy reproduciendo Sí Qué pena ¿Cómo dice? Qué pena que su papá no esté aquí Para ver todas estas cosas bonitas Porque está de viaje Es verdad Bueno Yo la dejo Porque me voy bien lejos Ya vengo Ojalá llegue pronto Mejor que me no me toco ir Fíjate, fíjate Tu secretar Necedades TV Necedades por TV Tú conmigo, tú conmigos Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigos Necedades TV Hola, 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 hola Ya llegó, ya está aquí Necedades TV Así es la feria Y usted no deje para último momento Esas compras de Navidad No espera hasta las 8 de la noche Del 24 de diciembre Venga Venga aquí Necedades TV Ven, ven, ven Y vive el espíritu navideño Yo ahora me siento como Rodolfo el Reno ¿Será acaso que tiene su nariz roja Una terrible alergia? No, es que descubrí que mi mujer Me pone los cachos Amigo, lo veo siempre entrando Y saliendo Y me preocupa, me preocupa Estoy muy preocupado por esta situación Ya le cuento Después de donde la he visto yo Entrando y saliendo No, 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 no ¿Sabe qué? Corte, 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 corte No, estoy muy triste ¿Cómo va a decir eso? Pero alegrese la vida No puedo alegrarme la vida ¿Cómo? ¿Cómo alegraré mi vida? Mira a su alrededor Torni, dése cuenta de estos productos De estas ofertas que tenemos aquí Solo aquí en Necedades TV Es cierto, es cierto Hay que sonreír porque Necedades TV Lo tiene todo Así es Y en este instante Yo le voy a demostrar a usted A usted que está en su casa Aburrida y no sabe qué hacer Usted que tiene hambre Y no sabe qué comer Véngase ya A estas de Necedades TV Y haz así como yo Le voy a preguntar a usted ¿Qué producto nos tiene que hacer hoy? Cachay, 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 cachay Yo vengo a Antofagasta Cachay, 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 cachay Yo le tengo aquí La poma fiesta Cachay 21 Eso es lo que le tengo yo Pero eso es una simple poma de agua ¿Qué has dicho? A simple vista parece una poma Pero la poma fiesta Cachay 21 Esto te sirve para animar la fiesta Con tu pololo, tu mamá, tu padre Y todos tus invitados Oh, oh, qué locura, qué maravilla Pero usted tiene que mostrarme a mí Y a todos los televidentes Que están en su televisor viéndonos Cómo funciona este producto La poma fiesta Cachay 21 Puede pasar como un instrumento de percusión Así como un cajón peruano Oh, oh, pero Yo le sostengo Oh, oh, qué movimiento, qué ritmo Siento cómo se apodera de mí La alegría de la fiesta Cachay, cachay, cachay ¡Cachay, cachay! ¡Cachay, cachay! ¡Qué sensacional! Y eso no es todo Este instrumento de percusión Puede pasar después Como un instrumento de viento Eso es, observe Oh, oh, pero ya haga silencio Porque se están acercando las ratas Y eso no es todo Eso no es todo Porque nos falta lo más importante Esto también se puede utilizar Para inflar globos Oh, oh, pero eso es mentira Basta ya de mentirle al pueblo ecuatoriano Que tiene miedo de ser estafado una vez más Cachay, cachay, cachay Vamos a abrir y cerrar de ojos Cierra los ojos Ya le entendemos Aquí está Cachay Cachay, cachay, cachay No, eso es lo que tiene La bomba fiesta Cachay 21 ¡Qué locura! ¡Qué maravilla! Mauro Mauro Te tengo este producto Que seguro cambiará tu vida Y no puede faltar En la comodidad de tu hogar ¿Qué nos tienes tú? Estoy impresionado Con todo lo que he visto Pero ahora vamos Venga, acá, ven acá Venga, acá Está con hambre Vamos con nuestro Vendedor estrella ¿Qué nos tienes, amigo? Oiga, mire, vea Venga acá para que me crea Dama, damita, caballero Si te picas es mi culibrita Aquí tengo una locura Una locura de producto Que ha revolucionado Todo lo que es el mercado nacional Y internacional Un mercado nacional Y internacional ¿Pero de qué se trata Ese producto? ¿Cómo se llama? Se va a caer para atrás Cuando escuche el nombre Es el kit de espía Sherlock 00107 ¡Oh, oh, oh! Estoy que me sorprendo ¿Pero de qué se trata? ¿Qué hace? Si usted quiere Anchetear a su vecina O si usted quiere Pescar a su mujer Pondiéndole los cachos El kit de espía Sherlock 007 Ponga atención Ya lo sabe Se voy a pescar Unos artefactos Por ejemplo Tenemos el artefacto Comunicador Vea usted A 10 centavos el vaso 10 centavos 10 centavos Como dice el colero Con esto usted puede escuchar No solo el suspiro de la mosca Sino también la caída Del pelo de un calvo La verdad es que Me tiemblan las piernas Solo de pensarlo Así me dijo una Mirándome con cara de miedo ¡Oh, sí, sí! Oiga, mire, vea Entonces, ¿sabe qué? Yo le doy un vasito a usted Y usted me va a escuchar ¿Cómo? Ajá Usted Yo le escucho su pensamiento No diga esas cosas Por favor Es peligroso Pero no solo eso Tengo aquí el kit intercomunicador Usted con un cable De última tecnología Última tecnología Ah, última tecnología En el extremo de un vasito Del otro vasito Por favor, póngaselo ahí Usted quiere hacer Una demostración ¿Me escucha? ¿Me escucha? Fuerte y claro Fuerte y claro Bájeme la voz Bájeme la voz No solo eso También es un intercomunicador De larga distancia Ah, por eso es el cable largo Mira, mira, mira Ojo, loco Mira, mira, mira Mira, mira Cómo nos comunicamos ¿Me escucha? Sí, sí Fuerte y claro Sí, sí Lo escucho hasta en inglés Hable ahí, habla ahí Hola, hola, hola Oiga, la verdad Soy emocionado Con todas estas ofertas Aquí en Necedades se ve Pero, ¿qué más nos tienes, amigo? Le tengo mucha emoción Porque tengo un precio Que lo volverá loco Me va a volver loco el precio ¿Cuál es el precio? No lo puedo decir en televisión Se lo digo aquí Oh, es un precio Muy económico, la verdad Estoy muy contento Gracias por tu emoción, amigo Gracias a ustedes Vengan acá, vengan acá Y compren Se ahorca de la emoción De estar aquí En Necedades se ve ¿Cómo estás? ¿Cómo te has encontrado Hoy día con todas estas promociones? Pues el día de hoy Me he encontrado buscándome Qué hilarante Qué jocosidad Y eso solo lo puede vivir aquí En la Feria Necedades se ve Pero sígueme, ojo loco Sígueme Que no te acongojen Esa tristeza que tienes en tu alma Sígueme y vive feliz con nosotros Aquí en Necedades TV Cuénteme, amigo Qué novedades nos tiene el día de hoy Muchas gracias, Guambrita Gracias por darme la oportunidad De ofrecerle todos esos productos Que le traigo directamente Desde el páramo Allá donde tengo las abejitas Y las borreguitas Directamente allá donde está Esta linda María Que me dice Papá, no te cuero Le envío el saludito Porque yo me recuerdo De todos los comerciantes Que yo vengo desde abajo No porque tenga calla Porque me ve todo chapudito Y que me mete una sensación Como que le meten las garras En la barriga Yo me voy a olvidar de ellos Aquí les tengo directamente El bailejo 2000 Para todos esos Que les gusta el reality de baile Dirán Ay, si me va a dar un instructivo No, yo le voy a dar Este bailejo 2000 Vea Y no porque ya sea De bailejo de construcción Se va a decir Entonces para qué sirve el baile Porque lo que pasa Es que tiene un producto de MP3 Usted le aplasta Vea La aplasta Suena la musiquita Y usted comienza a bailar La danza Vaya qué lindo Le sirve para el bailejo También le sirve para bailar Música como de salsa Y para hacer el pasito para abajo Vea Para eso sirve el bailejo 2000 Pero eso no es todo Le sirve además Para que usted pueda Construir la mesa Uy, está nervioso Está nervioso Y es que este producto Es sensacional Es duradero Y no se daña La reproducción del MP3 Con Bluetooth y Wi-Fi Oh, qué maravilla Pero este producto Solo tiene esas dos funciones Está muy aburrido Oh, pues también le sirve Cuando viene ahí Un mangajo Que le viene a dar Algo que a usted no le gusta Uno de esos piropos feos Siempre me pasa Cuando voy por la calle Esos que están por ahí Patanzuelos Me dicen oxenidades Y yo no lo puedo soportar Más Le hace así Le vira Le sirve como espejo Ya vio La comida es la cantidad De tres dólares Nada más yo le regalara Pero uno tiene que sacar Para la paja ¡Qué maravilla! Mauro, vente para acá Que quiero probar Un producto contigo Aquí estamos Aquí estamos Estamos contentos Estamos felices Pero yo me pregunto ahora ¿Cómo terminamos? Bueno, pues terminamos así No eres tú Soy yo Necesito un tiempo No, no, no ¿Cómo terminamos el programa? ¡Oh, oh, oh, oh! Pues despidiéndonos de usted E invitándolo A que venga aquí A Necesa TV La feria Ahora Comadre Ya se fueron todos, ¿no? Así veo Oiga, comadre ¿Qué? Y no trajeron Ni un regalito ¿No? Son de afrentosos Comadre Solo a tragar Vinieron A tragar Y sí vio a la chica Que estaba aquí Con la bufanda Yo sí la vi, oiga Preñadísimas que andas Hasta acá se le notaba Andaba como amarillita Dice que tiene bichos En la barriga Bicho, bicho Hernia también decía Que era esa panza No, eso no es Hernia, comadre Hernia le decía Al marido ese que la preñó No es que me guste el chisme Pero no tiene otro chisme, comadre Nada, comadre Que nadie viene Y nadie cuenta nada Oiga, comadre Pero ¿sabes qué? Me parece desagradable Que nadie traiga regalos La verdad es que sí Pero de mí ni esté hablando, comadre Que yo sí le di su portarretrato ¿Cuál? El de pan de oro Ese divino, comadre Lo compré por allá en el centro Pero, comadre Ese es baratísimo Ni un dólar cincuenta Tiene que haberle costado eso Comadre, eso me costó mucho Aparte el arroz con pollo Que le hice también Ese me costó a mí Mira que era gallina criolla Oiga, comadre ¿Qué? Hablando de arroz con pollo Y tengo como un resentimiento En el estómago Oiga, verdad A mí como que me ofende La cabeza Oiga, comadre ¿Qué? ¿Y qué es que fuimos a hacer A la clínica? Comadre Ahora que recuerdo Estábamos en esos pasillos ¿Verdad? Y yo me acuerdo Que solo estaba en el baño Y hasta me ardía todo Yo recuerdo Tú, tú, tú Como unas máquinas, comadre Oiga, comadre ¿Qué? Y esta fría ¿De dónde estamos? Ya se dio cuenta, comadre ¿Qué, comadre? Estamos muertas ¿Y por qué llora, comadre? Si yo no siento nada Es verdad, ¿no? Me ha sido como no tan feo esto No La gente que habla y habla Es como que viene alguien Ahí Mi amor Te moriste, mi amor ¿Por qué? Justo cuando íbamos a cumplir Tres años de inmensa felicidad Te mueres, mi amor ¿Por qué la vida es tan injusta? Ahora que ya era libre para amarte Para amarnos, mi amor Y te me vas Te me vas Y tú, esposa mía Gracias por la casa Las cuentas bancarias El carro Los clientes Pero de qué me sirve todo eso Si no tengo con quién compartir ¡No! Comadre ¿Ah? Como que mi marido Le estaba hablando a usted ¿Será? No Ay, comadre Usted era la La mujercilla Que se le metió en mi matrimonio Ay, comadre Perdóneme Pero yo no quería Sí, se nota que no quería Ni sé cómo pasó eso, comadre Además, usted tiene la culpa ¡Ja! ¿Usted le regaló a la locilla Y le echa la culpa a mí? Sí, pues Si usted se jactaba De lo rico que las cositas Le hacía a su marido Ay, comadre Yo decía las cositas ricas Que me hace mi marido Porque él es chef Yo sí Ya me di cuenta después, oiga Por gusto Perdí el tiempo ahí ¡Qué bestia, comadre! Uy, ahí viene alguien ¿Por qué te fuiste? Dime por qué Yo quería que estés aquí para Para amarnos más ¡Tiene! Y te vamos Justo en el mejor momento De nuestra vida Cuando yo te iba a dar Todo Mi décimo Y así te vas Así Y me dejas con todas tus deudas Yo no las voy a subir, ¿ah? Ojalá te encuentres Alguien allá arriba O abajo Ay, no, comadre Yo la mato Pero si ya estoy muerta Por comadre Entonces la remato ¿Cómo? Venga, lléve Llévela, comadre Dos por cincuenta Llévela, comadre Dos por cincuenta Aprovecha el remate Aproveche Comadre, ya No se ponga así, comadre ¿Pero cuál es el problema, comadre? Uy, todavía lo dice Usted que es mi amiga Yo me siento ofendida Siento una angustia en el pecho, compadre ¿Pero sabe qué, comadre? ¿Qué? Es culpa suya Uy, ¿por qué mía? Porque, comadre Usted por andar Echa la brinquilla con mi marido Usted descuidó el suyo, pues, comadre ¿Y sabe qué? A mí me dio pena Ese hombre botadito Yo hice labor social Con la sociedad Ay, comadre Qué descaro Qué descaro Es suyo Usted es que mi amiga era Comía en mi casa Se ponía mi ropa Hasta también salía con mi marido ¿Cuántas veces? No me habrán engañado Ya, comadre No se haga mala sangre Si igual yo te paso mejor vida Yo digo, comadre De lo malo saque lo bueno Moraleja del cuento, comadre Que no abandone a su marido Es verdad, comadre Bueno, y para usted No ande contando las cosas ricas Que le hace el suyo Bueno, es verdad, comadre Sabe que Descanse en paz, comadre Que así sea Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal!